Hey que onda amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero estén muy bien y bueno, hoy les traigo este nuevo video con una pequeña comparativa bastante interesante entre lo que es iWeb Pro 5 de Zidia y lo que es la versión iWeb Pro de la App Store como les dije les iba a traer este video y bueno, ahora se los traigo aquí como pueden ver tengo aquí las dos aplicaciones, principalmente se puede notar una pequeña diferencia en lo que son los iconos como pueden apreciar ahí, Zidia es un poco más grande el icono en comparación al del App Store y bueno, eso es lo que los podría identificar a diferencia ahora bien, como pueden ver, pues el icono es el mismo y por eso es que podrían pensar que no hay mucha diferencia, pero en realidad sí la hay y en unos momentos se los vamos a enseñar vamos a, en estos momentos, accesar a la aplicación de App Store y como pueden ver, la interfaz, si han entrado a la Zidia es bastante parecida pero en realidad es muy, muy diferente ya que esta, en realidad, no funciona igual en esta no hay muchos diccionarios como pueden ver, en cada una te aparece cuál tiene el diccionario y cuál no y este específicamente te sirve para revisar la seguridad de tu modem pero tienes que tener los datos del modem en comparación con la de Zidia que te hackea los datos, por así decirlo así que, bueno, ahí están pudiendo ver lo que tienen que hacer primero para, pues, verificarlo sería seleccionar algún router que sea el, pues, el suyo y ahí posteriormente, pues, les va a pedir la SSID que es el nombre del modem y la dirección MAC y en estos momentos, pues, no los tengo a la mano pero pueden ustedes intentarlos si compran la aplicación y después solo tienen que poner el año del modem y automáticamente se los va a calcular sin ningún problema y bueno, eso es prácticamente como funciona como les digo, no sirve para hackear ahora bien, vamos a entrar a la de Zidia y ahí como pueden ver en esta es, la interfaz, como les digo es prácticamente la misma solo que en esta nos muestra otros datos aquí ustedes pueden ver que detecta las redes lo único que tenemos que hacer es seleccionar la red que queremos nosotros hackear o ver la clave y posteriormente solo tenemos que ponerle en Start y es prácticamente todo lo que tenemos que hacer aquí nos va a dar la contraseña en cuanto los exploits, pues, hayan hecho su trabajo dentro de la red ahí como pueden ver ya me dio conexión y una pequeña notificación y bueno, ahí tenemos la clave también como pueden ver la aplicación no está optimizada aún para el iPhone 5 o el iPod Touch de quinta generación pero funciona bastante bien en este caso nosotros podemos descargar otros diccionarios desde Zidia y así podríamos hackear cualquier cosa vamos a hacer una prueba entrando a iTunes como pueden ver es un poco lento ya que la red está alejada o bueno, tenemos muy poca señal básicamente es eso pero bueno, dejaré la prueba para otra ocasión como pueden ver la red ya la tengo disponible y esto sería básicamente todo son las dos aplicaciones yo recomiendo que no la compren la de la App Store que cuesta 13 pesos en la App Store mexicana ya que como les digo no tiene mucha utilidad más que para los que les importa mucho su seguridad de su red y ya será a final decisión de ustedes si la quieren comprar o no yo recomiendo la de Zidia que tiene más utilidad o bueno, depende mucho de ti así que esto sería todo